¿Cuál es la misión de la persona que se encarga de marketing para hacer cross-channel? Hacer la orquestación de campañas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las campañas sean consistentes a través de los diferentes puntos de contacto con los usuarios. Del Customer Journey Management. Entonces, cómo a través del flujo del funnel o del ciclo de vida del cliente vamos teniendo interacción con él y puntos de contacto para facilitar que al final tengamos una conversión o una compra. Las interacciones en tiempo real. La personalización en escala. Porque si hablamos siempre y constantemente escuchamos en las pláticas de la personalización y cuán importante es, ¿no? Pero muchas veces te preguntas, ¿cómo puedo personalizar cuando yo estoy hablando de un mercado masivo? ¿Cómo puedo lograr hacer una experiencia personalizada para tanta gente a la vez? Y para eso son este tipo de herramientas de las que hemos estado hablando durante el día. Y los momentos en mobile. Entonces, rápidamente, este slide trae unos cuantos datos. El 73% de los correos abren desde un dispositivo móvil. Pasamos 490 minutos al día consumiendo media.